...a la disposición adicional tercera en lo relativo al apartado 2. Comienza la... Presentes 300 votos emitidos telemáticamente, sí 127 más 4 votos emitidos telemáticamente, no 145 más 7 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 60 más 1 voto emitido telemáticamente. En consecuencia, rechazadas las enmiendas. Enmiendas a la disposición adicional decimoséptima.